Hola, recuerda que también nos puedes escuchar en Amazon Music, Spotify y Apple Music Disfruta del video Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos Uno fue a jugar en nieve, nada más me quedan nueve De los nueve que quedaban, de los nueve que quedaban Uno fue por un bizcocho, nada más me quedan ocho De los ocho que quedaban, de los ocho que quedaban Uno se subió a un cohete, nada más me quedan siete De los siete que quedaban, de los siete que quedaban Uno persigue un cien pies y nada más me quedan seis De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban Uno se fue dando brincos, nada más me quedan cinco De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban Uno se quedó en el teatro, nada más me quedan cuatro De los cuatro que quedaban, de los cuatro que quedaban Uno lo adoptó Andrés y nada más me quedan tres De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban Uno se me enamoró y nada más me quedan dos De los dos que quedaban, de los dos que quedaban De los dos que quedaban, uno se lo llevó Bruno y nada más me queda uno De ese uno que quedaba, se subió a una bicicleta Y yo me quedé solito, esperando en la banqueta Aquí se acaba la historia, de los perros que perdí Y si usted no me ha escuchado, se lo vuelvo a repetir ¡Suscríbete al canal! Un día Noé a la selva fue Puso a los animales alrededor de él El señor está enfadado, el diluvio va a caer No os preocupéis porque yo los salvaré Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el aire real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Tan solo no se ven unicornios Cuando los animales empezaron a sufrir Noé vio en el cielo, un gran nubarrón Y gota a gota empezó a chofer Señor, nos mojamos Están el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el topo, el elefante, no falta ninguno Tan solo no se ven unicornios Están el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el topo, el elefante, no falta ninguno Tan solo no se ven unicornios Cuando los animales empezaron a sufrir Noé vio en el cielo, un gran nubarrón Y gota a gota empezó a chofer Señor, nos mojamos Están el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Tan solo no se ven unicornios Están el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Tan solo no se ven unicornios Están el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Tan solo no se ven unicornios Están el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno Tan solo se ven, unicornios La mosca glotona Parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba Me hacía infeliz De repente voló No supe qué pasó Solo vi que cayó En mi sopa de frijol La mosca glotona Parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba Me hacía infeliz La mosca glotona Me hacía infeliz Salaza, salaza, cacaya Amaza pala, zumbaba De repente velé Me hacía infeliz Y mis que ya tienen pérdida en mis neres Se me bebe, se me bebe, me hacen feliz De repente viví, me hiciste que pensé Se le seque aquí, en mi seque de frágil Y mis que ya tienen pérdida en mi seque de frágil Lo más coglatano, parada monarás Zambaba, zambaba, mazán falas Por lo tanto valor, no sé por qué pasa Se le seque aquí, en mi seque de frágil Lo más coglatano, parada monarás Zambaba, zambaba, mazán falas La mosca glotona, parada en mi seque de frágil La mosca glotona, parada en mi nariz Zambaba, zambaba, me hacía infeliz De repente voló, no supe qué pasó Solo vi que cayó, en mi sopa de frijol La mosca glotona, parada en mi seque de frijol La mosca glotona, parada en mi nariz La mosca glotona, parada en mi nariz Zambaba, zambaba, me hacía infeliz De repente voló, no supe qué pasó Solo vi que cayó, en mi sopa de frijol La mosca glotona, parada en mi nariz Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si molesto estás golpea con los pies Si molesto estás golpea con los pies Si en verdad estás molesto En tu rostro está el reflejo Si molesto estás golpea con los pies Música 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 Si estás triste entonces ponte a llorar Si estás triste entonces ponte a llorar Si en verdad estás muy triste con tus lágrimas lo dices Si estás triste entonces ponte a llorar Si al fin estás feliz puedes gritar Si al fin estás feliz puedes gritar Si al fin estás contento tu sonrisa es el reflejo Si al fin estás feliz puedes gritar Si estás feliz tú puedes aplaudir Si estás feliz tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento tu sonrisa es el reflejo Si estás feliz tú puedes aplaudir Si molesta estás golpear con los pies Si molesta estás golpear con los pies Si en verdad estás molesto en tu rostro está el reflejo Si molesta estás golpear con los pies Si estás triste entonces ponte a llorar Si estás triste entonces ponte a llorar Si en verdad estás muy triste con tus lágrimas lo dices Si estás triste entonces ponte a llorar Si en verdad estás triste entonces ponte a llorar Si al fin estás feliz puedes gritar Si al fin estás feliz puedes gritar Si al fin estás contento tu sonrisa es el reflejo Si al fin estás feliz puedes gritar Si al fin estás割ulgen Si al finás lo dices Y al fin con Dios Si al fin estásво Si al fin estás De otra Zadatsu Si te poteja ¡Tu es que te poteja útil! Si te poteja A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V W, X, Y, I, Z Este es el A, B, C Vamos a cantarlo otra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V W, X, Y, I, Z Este es el A, B, C Vamos a cantarlo otra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V W, X, Y, I, Z Este es el A, B, C Hemos aprendido el A, B, C A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, L, M, N, O, P Un elefante se columbiaba sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Tienes elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Tienes elefantes se columbiaban sobre la tela de una araña Pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el país y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el país y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos Bajo sus dos alas acurrucaditos Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque sea de tirones, no llora ni hace así Cuando le dan la sopa, no ensucia el delantal Pues come con cuidado, como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque sea de tirones, no llora ni hace así Cuando le dan la sopa, no ensucia el delantal Pues come con cuidado, como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón El que quieran atar un rato Como un pato, como un pez Que se saquen los zapatos como yo me los saqué Al agua pato pato sin los zapatos pato al agua pato pato y al agua pez Al agua pato pato sin los zapatos pato al agua pato pato y al agua pez Un poquito panza arriba y otro poquitito al sol Cada cual a su manera goza de la natación Al agua pato pato sin los zapatos pato Al agua pato pato y al agua pez Al agua pato pato sin los zapatos pato Al agua pato pato y al agua pez El que quieran atar un rato como un pato, como un pres Que se saquen los zapatos como yo me los saqué Al agua pato pato sin los zapatos pato Al agua pato pato y al agua pes Al agua pato pato sin los zapatos pato Al agua pato pato y al agua pez Un poquito panza arriba y otro poquitito al sol Cada cual a su manera goza de la natación Al agua pato pato sin los zapatos pato Al agua pato pato y al agua pez Al agua pato pato sin los zapatos pato Al agua pato pato y al agua pez Al agua pato sin los zapatos pato y al agua pez Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por toda la ciudad Los limpiadores del autobús hacen sui 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 Juan Los limpiadores del autobús hacen swing, swing, swing por toda la ciudad. Las ventanas del autobús van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Las ventanas del autobús van arriba y abajo por toda la ciudad. La bocina del autobús hace pip, 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 pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por toda la ciudad Los limpiadores del autobús hacen sui, sui, sui Sui, 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 sui Los limpiadores del autobús hacen swing, swing, swing por toda la ciudad Las ventanas del autobús van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Las ventanas del autobús van arriba y abajo por toda la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Witsi, Witsi araña! Subió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió ¡Witsi, Witsi araña! Tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió ¡Witsi, Witsi araña! Subió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió ¡Witsi, Witsi araña! ¡Witsi, Witsi araña! Tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió